¡No! L 찍 Мне Muy bien ¡No se ponen más! ¡No se ponen más atento podemos acompañar la nueva monta ¡No estoy sola! ¡ level day Honey, the next section ¿R finished since Aero, K色j любим? ¡Sular, cameo, Chiar y diversas Gracias por escuchar, Lelys. Chicos, hoy vamos a verificar en base a lo que hemos estado viendo, ¿sí? Lo seguimos trabajando con el futuro simple y con el presente simple, ¿sí? Entonces, cuidando estos dos tiempos que vamos a trabajar, a ver si hay unas actividades prácticas que les hagamos, ¿sí? La idea es que miremos que también estamos en la utilización de estos dos tiempos, ¿sí? Entonces, tengo tres actividades breves, pero pues la idea es que las hagamos para que, pues, como les digo que les dejemos, les dejemos ya lo de, ¿sí? Entonces, me van a ayudar acá a resolver esta primera, esta primera parte de la actividad. Tenemos estas oraciones y las vamos a dejar con la estructura correctamente, ¿sí? Están en el futuro, ¿sí? Están todas en el futuro, pero hay colación matemática, negativa y negativa, ¿sí? Entonces, la idea es que regresa los llenos, son de la manera correcta, ¿sí? ¿Quién nos ayuda con la primera? Yo. Go, 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 ¿Está correcto o no está correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hora se me dice? Me sorprende. Listo. Acá tenemos el sujeto. ¿No? 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 ¿Y el saco? ¿Sí? Entonces, esta manera. ¿Sí? 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 Primero auxiliar. Y después. Exacto. Esa a la pestaña. Eso no va. Para la segunda. Taip. 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 ¡Gracias! ¿Está bien o está bien? No, no, no. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir. 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 ¿Ves cómo es arriba? ¿Eh? ¿Sí? 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 Bueno, primero que ¿en qué está? De manera que aplicativa, ¿verdad? ¿Y si recuerdan más o menos como es? Sí, mira, mira. No. No, no, no. ¿Y qué dice? ¿Y el pecho? ¿Y el pecho? ¿Me quiero? No, 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 no. No, 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 no. Pero... Acá, por ejemplo... ¿No? No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no! y así si si primero para auxiliar para auxiliar a la ciudad 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 porque va primero a la ciudad a la ciudad sujejo guillianis 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 cuervo masco laura yana la ciudad a la ciudad porque es que acá no estoy diciendo a donde pero pero exacto y si van afirmativas si y para la tercera y cuervo extro ¡Suscríbete! ¿Cómo te dicen que va el...? No, 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 no... No, 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 no... Es que por eso la sirve, no como suele, me salió, pero la presencia ha cambiado... ¿Por qué me dicen que estaba? ¿Otro? Pero, pero, pero... Va antes de mes ¿Va antes de mes? No, y hoy después si va antes de... ¿Primero vamos? ¿Un poco de... ¡No! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Compañete! ¡Así es! ¡Suscríbete! ¡Compañete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para quién se sienta? Entonces, para lo negativo va... ¿Su pecho? ¿Pues la auxilia? ¿Pues la auxilia? ¿Y aquí cuál es la auxilia? ¿Puedo? ¿Seguros? Sí, sí. Es el negativo del hecho de que el odio y si quizás no se dejaron por tanto para decir que no se pudo. ¡Oh, my God! Exacto, entonces, mira, vamos a ver. Acá, bien la estructura. ¿Por qué? Porque va a poner el sujeto con el negativo, con el negativo y ahí se va el complemento. ¡Perfecto! ¿Esta es el complemento? ¿Por qué? Está hablando del ring. ¿Sí? Muy bien. ¿Y quién está? ¡Vamos a ver! 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 ¿Está correcto o no se va a ir a la mano? Yo creo que va a ir a la mano ¿Sí? No sé, no hay problema Es que siempre por la estructura sabemos Entonces, bienvenido, ¿no? Lo sabía Lo sabía Lo sabía De esta manera Aficionado Y la última ¡Win! 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 Márales ¡Win! ¡Márales! ¡Márales! Márales ¡Win! El perro ¡Go! ¡Vaya Primero ¡Win! ¡Win! a ver ¿Cara? No sé, no sé ¿Cara? ¿Así? ¿Cara? Entonces, arrancamos a ver ¿Cómo quedas? Aquí vamos a que En estado obvio porque vamos a un peor señal El cuerpo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles preguntas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quieres saber? Muy bien, porque le identifican los modos y así decir que no pueden hacer una cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La primera dice. 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 La segunda dice. La segunda dice. La segunda dice. La primera dice.